El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha asistido esta mañana al Centro Expositivo del Mirador El Carmen, donde ha tenido lugar la presentación de la mujer en la colección Zuluaga, Siete Siglos de Arte, que ha contado con la presencia de la comisaria Margarita Ruira. En esta exposición, en el Mirador del Carmen de Estepona, se puede encontrar la mujer y la representación de la mujer en la colección Zuluaga. Una mujer que va desde la niñez y la infancia hasta su madurez. Es una exposición que yo animo a visitarla porque se van a encontrar muchas técnicas diferentes. Vais a encontrar óleo, vais a encontrar grabado, dibujo, cerámica, escultura. Es una exposición donde se muestran muchas técnicas y eso hace que sea muy variada. La nueva colección que recala en Estepona será inaugurada oficialmente esta tarde a las 8 y podrá visitarse a partir de mañana. Una oportunidad nueva de disfrutar del arte y de la cultura. En el Mirador del Carmen, desde mañana, vamos a tener importantísimos fondos de la colección de la Fundación Zuluaga. Va a estar expuesta hasta final del mes de septiembre y desde luego, y desde ya, os invito a que vengáis. Como digo, es una obra y una colección muy importante, son 120 obras. La temática es la mujer, la presencia, la evolución de la mujer en la historia, en la política, en la vida social. En esta visita guiada a los medios, en cada sala de la muestra, hemos podido ver la personalidad y el aire diferente que la hace una colección única. Los espacios interesantísimos de esta sala de exposiciones ayudan a poner en valor toda la colección. Hemos traído un greco, la visitación de la Virgen, hemos traído Goya, la condesa de Baena, eso de la parte histórica, y luego hemos traído varios zuluagas emblemáticos y pintores franceses importantes, como Côté, Rauvet, Carrière, Racémille Blanche, pintores que convivieron con Ignacio en el París de su época y que fueron o sus maestros o sus amigos de trabajo. Una exposición para disfrutar con tiempo y deleitarse en cada detalle. La exposición de Valentina de Tomás.